Colombia Así es, mi Colombia está de fiesta con todo el colorido de la caravana ciclística del Cycling World Tour. Comienza el Tour Colombia, su segunda edición y este año está de locos. Un cartel fenomenal y es que con Chris Froome ya el nivel es tope de gama, ¿no? Qué bueno que un corredor de la talla de Chris Froome se haya animado a venir a Colombia la primera vez a acompañar a Rigo en su giro. Sin pensarlo dos veces vino, disfrutó la fiesta, lo apoyó porque en algún momento él también hizo parte del Team Sky, ha sido su rival también en muchas carreras, pero sobre todo son amigos. Le dio el esparlarazo a Rigo, tuvo la oportunidad de venir a conocer Colombia, se enamoró, le encantó y acá está de vuelta dispuesto a correr una carrera en el que el 98% de los corredores en el lote son colombianos, en el que va a estar su rival más fuerte de los últimos años que es Nairo y imagínense lo que va a hacer eso, ¿no? Aparte de todo el Sky, se vino tres semanas a Río Negro, a la zona oriental de Medellín para entrenar, para aclimatarse, para compactar con su nueva ficha que es Iván Sosa, para que Egan también se sienta como casi capo líder del equipo porque es el que viene a defender el título que consiguió el año pasado. Así que está muy chévere este panorama con el Team Sky, que no sabemos si va a salir a que Froome, a que Froome dé la pelea con Nairo como lo ha hecho en Europa, o a que Egan defienda el liderato, o a que Iván Sosa se dé a conocer y nos sorprenda como lo hizo Egan el año pasado. Bueno, y aparte de Sosa y de Egan, en el Sky está Sebastián Henao, el ecuatoriano Jonathan Narváez, está Jonathan Castroviejo, que va a ser una pieza clave para el tema de la contrarreloj. Las etapas, si quieren seguir las etapas, si quieren estar en el análisis de las etapas, suscríbanse al canal, activen las notificaciones porque el próximo video que va a hacer es sobre la altimetría, las etapas, los horarios para que estén pendientes y se programen en qué horario va a estar la carrera. Lo transmite ESPN, no hay televisión nacional, sino los que tengan acceso a cable. Bueno, sigamos con los equipos. Movistar, por su parte, viene de Argentina de ganar la Vuelta a San Juan con Winner Anacona y yo pienso que hay motivación y aparte todo está como esa sed de revancha de Nairo el año pasado que se le escapó el título ahí como tan fácilmente. La verdad es que yo creo que ellos no creían que Egan estuviera tan tan fuerte y que pudiera llegar a estar disputando el título, pero miren, no hay rival pequeño y no hay pequeño que respete a mayores. Entonces ahí fue el socavón total y Egan hizo lo suyo y ganó y está este año defendiendo el título. Y bueno, Nairo, así no sea su tierra, en Antioquia también lo quieren por todas las glorias que nos ha dado y muy seguramente va a estar ahí, ahí, como ya lo hemos visto con Froome. En serio, que da mucha alegría y felicidad que un corredor de la talla de Christopher Froome le apunte a una carrera en Colombia. Y bueno, pues todo esto es también gracias a los corredores, ¿no? Ellos fueron los que abrieron ese espacio para que tanto ciclistas como la UCI crean en Colombia, crean en sus corredores, en su gente, porque es el esfuerzo de ellos, el sacrificio de ellos, la disciplina de ellos, el talento, lo que ha hecho que una vuelta de esta categoría esté aquí en nuestro país y la gente de Antioquia específicamente pueda disfrutar de ese show, de ese espectáculo. Si ustedes están allá, no se lo pierdan, salgan a la calle. Yo creo que debe ser declarado día cívico toda esta semana del 12 al 17 por donde pase el Tour Colombia porque es un espectáculo que difícilmente lo podrán repetir. Ya está programado para el otro año en Cundinamarca y Boyacá, el año anterior fue por el valle y el eje cafetero, así que el próximo año nos toca en esta zona hermosa que ya les dije en Baytour, si viene Froome a entrenar en nuestras montañas, ¿por qué no vienen ustedes acá a la vega a entrenar conmigo? En nuestros Baytours que son salidas programadas, dirigidas con un entrenador para que hagan las cosas bien, para que lo disfruten. Sigan las redes sociales de Baytours y prográmense para que vengan a entrenar conmigo. El Astana, tercer equipo de los seis que dijimos que están acá, se concentró en Boyacá con su principal figura, capo Miguel Ángel López y presenta sus dos contrataciones nuevas colombianas, Rodrigo Contreras y Hernando Borques. Contreras ya había competido en el World Tour, en el Quick Step, regresó a Colombia y son dos temporadas muy buenas y ahora regresa con el Astana y bueno, son tres boyacenses ya en un solo equipo, enfocados en que Miguel Ángel López sea el líder y esté disputando generales. Entonces miren cómo ha cambiado la historia, ¿no? Antes un colombiano iba para ser gregario, para que ayudara, para que fuera el hombre que fortaleciera el equipo ahí en momentos de dificultad. Ahora son capos los que llevan también a sus amigos, a sus conocidos, a nuevos talentos, a tener una oportunidad. Qué bonito toda esta brecha que se está abriendo para los corredores colombianos y sabemos que esto va a seguir creciendo y a futuro pues va a ser inconcebible que un equipo no tenga un colombiano en sus filas, como ya lo estamos viendo. Es que miren, de los seis que vienen, todos tienen colombianos. El siguiente equipo del que les voy a hablar, el Emiratos Árabes Unidos, trae cuatro colombianos. Entonces cada vez son más y cada vez toman más importancia para los seleccionadores tener corredores colombianos dentro de sus bases. En el caso del Emiratos, bueno, para etapas de embalaje, que este tour tiene bastante, viene Fernando Gaviria con un súper lanzador, que es Sebastián Molano, un chico que también tiene experiencia de haber corrido en Europa con el Manzana Postobón. Sergio Benado, que es su capo en la montaña y para disputar generales. Cristian Muñoz, otro joven escalador con muchísimo talento. Y entonces, bueno, empiezan a acomodar sus fichas y cada vez son más los colombianos que están ahí, ahí, ahí figurando. Y no solamente en las etapas, disputando grandes vueltas. Eso, la verdad, que nos llena de orgullo. Voy a hacer un paréntesis así gigantesco, porque ahora que se me sale mi orgullo patrio colombiano, pues quiero contarles quién soy yo para los que no saben si soy colombiana. Muy, muy colombiana, amo Colombia. Soy comunicadora social, periodista, tengo experiencia en periodismo deportivo. Empecé en fútbol, pero el ciclismo siempre ha estado en mí, en mi vida. Mi papá fue ciclista, crecí con una casa llena de bicicletas, rodea bicicletas. No era mi afición de chiquita ni de joven, ya adulta fue que me gustó. Pero el deporte siempre ha sido parte de mi vida. ¿Por qué hago esta explicación? Porque he recibido muchas críticas de gente que quién soy yo para hablar de ciclismo, que dónde aparecí, que por qué tan todo eufora por Colombia. Pues porque el que es colombiano se siente orgulloso y más si es ciclista, porque sabe lo que un ciclista le cuesta ganar o perder o levantarse de nuevo la bicicleta cuando se cae. Eso, esa experiencia uno como ciclista valora el esfuerzo de los demás, ¿no? Y me cuestionan mucho esto. Entonces hago este paréntesis para informarles. La experiencia en periodismo deportivo fue a raíz del gusto y la pasión por el deporte. Fui nadadora, competí también en natación. En 2007 abandoné mi trabajo, muy buen trabajo, en una multinacional farmacéutica, trabajando para el área de comunicaciones y prensa, todo por cumplir el sueño de ser ciclista. Entonces yo sé de lo que viven estos pelados, cada mañana de levantarse uno con la ilusión de que las cosas salgan mejor, de que mejores, de que tus tiempos sean mejores, de que bajes de peso, de que rindas más, de que en la próxima carrera te vaya mejor. Entonces eso es lo que yo quiero transmitir cada vez que le hablo a ustedes de ciclismo, ¿no? Esa experiencia desde mi punto de vista como mujer ciclista. Competí desde 2008 hasta 2012, hasta que ya el sueño terminó y era hora de comenzar otra etapa de mi vida. Me enfoqué al tema de hacer videos en YouTube, de comentar las carreras en las redes, en Facebook. Me convertí en un medio que informa sobre ciclismo en redes sociales y que hay mucha gente que le gusta y que me sigue y por eso está acá. Esta comunidad es para hablar de ciclismo, para disfrutarlo. Y le pido disculpas a la gente que se vio afectada por comentarios de una persona irresponsable, inmadura y bastante grosera, de muy poca educación, que entró a diesta y siniestra, pues hablarme en términos no muy gratos para una mujer y segundo también a echarle el agua sucia a los demás, a las personas que interfirieron en esa conversación. Entonces les pido disculpas y solo quiero que este canal sea para comentar cosas de ciclismo, no para que generemos más odio, más rencor, más rabia. No, esos sentimientos no van con mi forma de ser. Yo soy amor total, paz, tranquilidad, luz y vida. Entonces por favor no, no más. Yo creo que este tipo jamás se ha subido en una bicicleta porque la gente que monta en bicicleta vive feliz como usted y como yo, disfruta la vida y valora el esfuerzo de los demás. Entonces en el video de Winner Anacona saqué todo mi nacionalismo patrio sí y esta vez más porque estamos en el tour de Colombia. Siguiendo con los equipos tenemos al... Oiga, no me han ayudado con la pronunciación del nuevo patrocinador del Quick Step, así que no lo voy a decir, pero bueno, el equipo de Alvarito Horsch que viene con Maximiliano Richese para ayudarle en las etapas de embalaje y para la montaña a la Philippe y Bob Jungles. A la Philippe yo no creo que vaya a estar ahí en disputa porque lo que hizo en Argentina pues ya fue bastante, no pudo retener el título, el liderato perdón, pero Jungles es un corredor muy muy bueno tanto en crono como en montaña, es el campeón nacional de Luxemburgo en las dos modalidades ruta y contrarreloj y aparte de eso el tipo está fascinado en Colombia, disfrutando la montaña, parando en la tienda a comer, disfrutando los paisajes y mire lo que dice esta publicación Dos días desde que estoy aquí en Colombia, solo he visto una parte muy pequeña de este país pero es uno de los lugares más impresionantes en los que he estado, absolutamente enamorado del país y de la gente Gracias por hacernos sentir como en casa desde que llegamos. Gracias a la gente de Antioquia que es tan amable, tan formal, tan... que a todo el mundo la acoge como de familia Qué dicha, qué dicha que esos corredores se lleven esa impresión de nuestro país, de nuestra gente y nos ayuden a generar país desde el ciclismo, ¿no? Bueno, ya hablamos de los seis equipos World Tour, ahora vienen siete equipos Pro Continental que también tienen entre sus nóminas a colombianos Está el Androni Giocattoli de Daniel Muñoz, Miguel Eduardo Flores y Julián Cardona El Neri Suttoli de Dayer Quintana El Nipo Vinifantini con Alejandro Osorio y Rubén Acosta El Israel Cycling Academy de Edwin Ávila Y el Manzana Postobón que 100% son colombianos Y bueno, también están los 12 equipos Continental en los que figuran equipos colombianos Y tremendos gallos Está José Serpa, Óscar Sevilla, Alex Cano, Juan Pablo Suárez, Chalapud, Rodolfo Torres que este año pasó al Team Illuminates Entonces, por donde se le mire, esto va a haber guerra por todo lado Aparte de eso, vienen tres selecciones La italiana, la ecuatoriana y la colombiana O sea, en total son 28 corredores 28 equipos, perdón, con seis corredores cada uno Con un nivel tope de gama Ya lo dijimos, o sea, desde frum en adelante Entonces, esto va a estar imperdible Que estén ahí súper pegados a todos los medios No solamente a Carola en la ruta Vengan la transmisión de ellos Les piden, lean la prensa, busquen las fotos de ciclismo en línea Que a mí me encantan las fotos de ciclismo en línea Y es un muy buen trabajo el de Anderson Vean todos los medios que quieran Pero disfruten y vivan este Tour Colombia en paz Gócensela y siéntanse orgullosos como yo de ser colombiano Suscríbanse porque ahora viene el video de las etapas Y más cositas Ya saben, síganme en Facebook para resultados Y en Instagram con las cosas que pasen detrás De el día a día de las carreras Colombia, pues se viste de blanco Un sol naciente nos va alumbrando Mi Colombia, por la paz me cantamos Quiero hacer un humo de colores Colombia, pues se viste de blanco Un sol naciente nos va alumbrando Mi Colombia, por la paz te cantamos Quiero hacer un humo de colores ¡Gracias!